¡Eh! Bienvenidos al curso para reporteros de Sé lo que hicisteis. Hoy os daremos algunos consejos para presentaros a nuestro casting de reporteros, porque hay algunas confusiones que debemos aclarar. ¿Qué haces? Bill, ¿qué llevas en la frente? Un posi. ¿Y qué pone? No olvides quitarme el posi de la frente, pone. Mucha gente cree que para trabajar en Sé lo que hicisteis hay que ser guapo. Vamos a comprar. ¡Hola! Nos ha comentado que tienes nueva pareja, cuéntanos un poquito. ¡Hola! ¡Eh! Mucha gente cree que para trabajar en Sé lo que hicisteis hay que ser... ¡Gracioso! Y llega el romano y dice... ¡Habla tú por ti! ¡Eh, je, je, je! ¡Qué es el cien! ¡No le he pillado! Y dice el romano... ¡Habla tú por ti! ¡Habla tú por ti! ¡Habla, habla, mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡No me... ¡Ah! ¡Mira! ¡Eh! ¡Graciasco, ¿no? ¡Higo! Mucha gente cree que para ser reportero de Sé lo que hicisteis hace falta ser inteligente. ¡Habla tú! ¡Oye, mira, mira! Lo guardas un momento, por favor. Un momento, un momento. Resumiendo, que para trabajar en ser lo que hicisteis no hace falta ser ni guapo, ni listo, ni gracioso. Hace falta ser... Hace falta ser... Hace falta ser... ¡Idiota! ¡Eso es! ¡Eso es! Hace falta ser idiota, como este o como yo. Así que si eres lo bastante idiota para trabajar en ser lo que hicisteis, te esperamos el próximo martes día 18 a las 9 de la mañana en el teatro Hagen-Dazs. La mayor concentración de idiotas desde que Franco hacía desfiles. ¡Oye! ¡Política no! ¡Amen! 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 Gracias.